C.S.O. con Río Roma para todas las princesas Eres el primero que yo pienso cuando alguien me dice pide un deseo Eres tú quien causa que sonríe como tonto cuando dices te quiero Qué bueno que los pensamientos no se ven Te sudarían hasta las manos si vieras que te quiero hacer Y ya sé que estás aburrida de promesas incumplidas De palabras y contratos, de amores para un rato Tengamos algo sin mentiras, poquito a poco no hay prisa Soy fan de tu belleza, cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios solo los que te besan Tocando suave piel, cuando la noche empieza hasta volverte mirada Princesa, habrá luna de miel cada que te vea Hacerte muy feliz, es lo que me interesa Estar dentro de ti y de tu cabeza Pues quiero que seas mi princesa Baby quiero que seas mi princesa Como esta cintura yo empiezo a imaginarte haciendo locuras Veo tu boquita y ya quiero enseñarle a hacer travesuras Tú sigue bailando mientras sigo imaginando lo que hoy te voy a hacer Y de la casa cuando nadie vea nada Te explicaré en mis manos que me encantas Y ya sé que estás aburrida, de promesas incumplidas De palabras y contratos, de amores para un rato Tengamos algo sin mentiras, poquito a poco no hay prisa Soy fan de tu belleza, cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios solo los que te besan Tu canto suave piel cuando la noche empieza De volverte a mirar Princesa, habrá luna de miel cada que te vea Hacerte muy feliz, es lo que me interesa Estar dentro de ti y de tu cabeza Sabes que... Sabes que... Adoración de completito Nunca había sentido esto que estoy sintiendo Por eso te adoran Y te valora mi corazón Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios solo los que te besan Tocar tu suave piel cuando la noche empieza De volverte a mirar Princesa, habrá luna de miel cada que te vea Hacerte muy feliz, es lo que me interesa Estar dentro de ti y de tu cabeza Pues quiero que seas mi princesa Baby quiero que seas mi princesa Ay bebe como te quiero yo Río Roma C.I.O. Uy te juro mi vida que como me encantas Yes Mi amor 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 Mi amor